Estoy corteado por los traumas de mi viejo, estas noches de violencia y perdón Las marcas moradas en la piel, se enteraron el odio y el temor Los celos matillan la violencia, en la piel se vuelve a muerte otra vez Los dedos de mi madre gritan sabia, los ojos de mi padre gritan sed El plato de soja surrió por el piso, el rostro de miedo que veo en mi madre Un alma advierte, una larga noche, una historia de amor y muerte El plato de soja surrió por el piso, el rostro de miedo que veo en mi madre Un alma advierte, una larga noche, una historia de amor y muerte De amor y muerte De amor y muerte De amor y muerte De amor Y muerte